Bien, señores, de vuelta. Ya estaremos con Alex Kandal en un segundo nada más para tener la chance de dialogar con algún protagonista. Con una de las figuras del partido probablemente va a estar charlando Alex en un segundo nada más. Así que... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, Pablo. Tiene una de las figuras del partido. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. A ver, a ver, lo develamos, lo develamos. A ver, a ver, Kandal, todo suyo. Ángel, estamos en directo para toda Latinoamérica. Bueno. ¿Qué partido? ¿Qué partido te mandaste? Muchas gracias. No, la verdad que muy contento por el sacrificio del equipo, por las cosas que hicimos dentro de la cancha y porque le pudimos dar una alegría a nuestra familia y a toda esa gente que nos está apoyando durante el principio del año. Pero tú desde aquel famoso acomodo, ¿cambió tu vida? ¿Cambió la forma de jugar? ¿Te metieron en el medio? ¿Jugás en cualquier posición? Sí, esas cosas pasadas, cosas que ya aclaré cómo fueron y creo que la gente lo entendió, me siguió apoyando y creo que el sacrificio dentro de la cancha la gente lo reconoce y la verdad que por eso estoy muy feliz. ¿Se dio el partido como lo planificado? Sí, sí, el míster había dicho que queríamos que juguemos de la manera que jugábamos, saliendo de contragolpes, tratando de tener la pelota cuando podíamos y bueno, creo que hicimos un gran partido. El primer gol a un toque salimos muy bien y pudimos hacer el primer gol. Después nos empataron y bueno, Gareth terminó haciendo 2-1 y la verdad que una alegría enorme. Un golpe importantísimo para la Champions, ¿no? Sí, creo que es un plus muy grande para nosotros haber ganado, que podamos ganar el primer trofeo, ya tenerlo en el bolsillo y saber que nos quedan finales que para nosotros es muy importante. Disculpa que insiste en tu forma de jugar, pero es que siempre venías jugando de extremo, por la banda y desde que te metieron para adentro has sido un jugador, pero dos veces mejor. ¿Y vas a jugar así con la selección argentina en el Mundial? Ojalá, ojalá que las cosas me sigan saliendo como me están saliendo. Yo, como digo siempre, sigo trabajando para mí, para el club donde estoy, para el club para el que trabajo y cada vez que voy a la selección trato de hacer lo mejor posible. Creo que las cosas me están saliendo bien y la verdad que estoy muy feliz por eso. Última, ¿qué le pasa a Messi? ¿Por qué está así? No, creo que hizo un gran partido hoy. Nosotros no lo tuvimos bien presionado, no le dejamos que haga tantas cosas. Era lo que el míster había pedido, ¿no? Tenerlo controlado porque sabíamos que, bueno, cada vez que agarra la pelota, ese equilibrio y te puede meter las pelotas que metió como esas pelotas de gol que mete él. Y la verdad que hicimos un gran partido, por eso no apareció tanto en juego. Felicidades, Fede. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.